Música Pichón, hasta que nos vamos a quedar así Aguanta, aguanta Aguanta ahí un ratito Pichón, un poquito Ya, no, sí Un ratito, mape, un ratito Sí, no, está clarísimo, pero me siento un poco en contra Es como pata, cojo, es como pata Sí, ya sé como pata Ya basta, pichón Me imagino a mamá Rosa metiendo un cuchillo ¡Ya basta! ¡Niñao! ¡Niñao! ¿Por qué piensas que te va a clavar con un cuchillo? Sácate eso de la cabeza Además podría ser una tijera Podría agarrarte a martillazos O una soga para no ensuciar ¡No, pichón! ¡No! ¡Te juro que tengo miedo! ¡Te juro! ¡Oye, párate! ¿Qué te pasa, pichón? ¡Ya basta, hombre! Sí puedes tener miedo, pero no te puedes poner así Escúchame, escúchame Se me ocurre algo Que tal vez pueda ayudarte Mientras te quedes en esa casa Mantente junto a Malena Sí, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! La pequeñez de concurso no va a intentar nada Ya Nada mientras tú estés junto a ella Tienes razón Tienes razón vuestra con Malena siempre, ¿eh? Ya está Ahora anda, que Malena está preocupada por ti Yo voy a dormir Acompáñame, pichón ¿Dónde te voy a acompañar? Me cansa, acompaña Me voy a dar aquí al frente ¿Tú me estás hablando en broma? No, acompáñame Me voy a dar aquí al frente ¿En serio lo dices? Al frente nomás, acompáñame De repente me he puesto una trampa Un arroz se me aparece así Te voy a acompañar Te voy a acompañar Te voy a acompañar Es que me voy al baño también ¿Qué baño? Me asusta, me voy al baño No, 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 no Acompáñame, no puedo ir al baño No puedo entrar solo De repente se parece mamá rosa Un ratito nomás Mucho Da miedo cuando entras al baño Dame un ratito Nunca llegué a acostumbrar Dame una mano Sí Escúchame, cuando entre al cuarto Yo le voy a decir Hola mi amor Ese es el pie para que te vayas Ya, perfecto ¿Sabes que no ha pasado nada? Ya, ya Hermano, estoy feliz de volver a ser amigos Así como antes Nada, tranquilo Ay, entera ¿Qué pasa acá? Ay, disculpen, disculpen Es que creo que aparecí de pronto Y los asusté Mamá, pero con esa mascarilla Sí, pues es que leí en una revista Que era buena para las arrugas Sí, pero tiene una etapa en la vida Para usarla Después ya no se afecta ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? Qué gusto verla Coco, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Ah, lo acompañaba a Pichón Ah, pero ¿hasta aquí? Sí, es que... Ah, eh... Tomamos unos tragos y el aire le cayó más, ¿no? Sí 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 Ay, mi amor, es algo borrachito No me había dado cuenta Pichón Pichoncito Ven, mi amor, ven Vamos a descansar Vamos Vamos Dale, dale Gracias, Coco No, no te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes Dale, dale, descansa Descansa Chao Chao Pichón No, no deberías tomar así, mi amor Me abracenme, por favor Ay, ay, ay Pero mi amor Qué raro, ¿no hueles a alcohol? Es que chupe vodka para que no quede tufo Ah, bueno, bueno, bueno Te voy a traer un vasito de agua No, no te voy Necesitas hidratarte con todo lo que has tomado, mi amor Yo tomo bastante agua Bueno, bueno, pero sigues mareado, Pichón Ya, se me pasó Ya estoy Ya estoy Mira ¿En serio? Pedro, mira Sí, increíble Maravillosa recuperación Bueno, voy al baño, mi amor Relájate Pero, ¿qué pasa? Déjame ir al baño un momento, mi amor Yo respeto mi privacidad Mi amor, ¿qué pasa? Pichí, pichí, pichí Una pichita, mi amor Una pichita Bueno, te recomiendo que también tomes una duchita A ver si refrescas un poco la cabecita ¿Ya? Siempre te recuerdo Barrio Mi amor, ¿me pasas el champú? Ya se acabó Pichón, aquí está el champú, mi amor Perdón Perdón, gracias ¿Qué pasa? Ese vodka te pone Mi amor, ya ¿Qué está pasando? Descansa Lo necesita después de tomar tanto Mi amor, solo necesito abrazarte Nada más Ya, pero aquí estoy No me voy a ir Ya, pero abraza un minuto Ya, mi amorcito Cálmate Debe ser el vodka que te pone así un poco Niñito asustadito Ya, ya Ya, mi amor Ya Vamos a dormir Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una pesadilla. Así es, mejor menos mal. ¿Qué soñaste? No te puedo contar, mi amor, pero vámonos de Lima. ¡Vamos! 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 Bueno, bailas muy bien. Gracias. A mí me encanta el negroide. El negroide no. Se dice música negra. ¡Ah! ¡Ay! No sabía. ¡Qué bruta! Me encanta la música negra. Y no solo la buena música. Bueno, cuando quieras, podemos ir a una peña que yo conozco. ¡Me encantada! ¿Y también sabes zapatear? ¿Que sí qué? Pero por supuesto. Mira ahí. Mucho gusto, Fanny. Para servirle a usted. Leonidas. Pero me dicen Black Power. ¡Ah! ¿Black Power? Sí. ¿Irnos de viaje? ¿Así? ¿Cómo así? ¿De un día para otro? Sí, sí, mi amor. Vámonos ahora mismo, por favor. Pero, mi amor, vamos a organizar. No importa. No vamos. Vamos a la aguacachina. Vámonos en carro. A la aguacachina.